¿Qué posibilidades nuevas ve usted en la mixografía para los pintores? Pues muchas en realidad porque utilizamos materiales de todas clases. Yo creo que la historia del museo como tal no la conoce nadie. Es que el museo ha tenido como eso, como esa fluctuación, como entre aproximación y completa distancia. Yo creo que la participación tuya es lo que le da como la finalidad de la exposición. Pero recuerdo haber venido al museo, yo creo que en las fechas en las que lo abrieron. Y sí tengo como esta vívida memoria de decir, quiero ser artista. Es otra cosa ver tu obra en un espacio expositivo como este. ¿Hay otras memorias de Tamayo en el mismo museo? ¿Alguna opinión sobre el museo? Hoy es una fecha histórica para el arte y para la cultura de México. Esta mañana el presidente José López Portillo inauguró el Museo Rufino Tamayo de Arte Contemporáneo Internacional, uno de los más bellos e importantes del mundo. El Museo Tamayo se convierte hoy después de nueve años de esfuerzos en una realidad.